Mi nombre es Michael, soy parte de The Outdoor Lab y junto con Antonio, Roberto, Francesco y Filippo recorrimos las etapas de APNICA 2021 para ver los senderos, explorar los mejores lugares para hacer fotos y, por supuesto, para montar juntos con la bicicleta. Bienvenidos a The Outdoor Peninica. Hola Antonio! Hola Michael! Otra! Otra! Hola Roberto! Oh Michael! Hola! Tio, que es la hora! Ah, pero... ¿Qué haces hoy? Está lloviendo! Sí! ¿Y? ¿También salimos? Hombre! Sí, claro! ¿Quieres? ¿Qué etapa ha tocado hoy? Hace cuatro etapa tres. ¿Quieres venir con nosotros? ¡Vale, vengan! ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Qué combinamos hoy? Hoy somos impermeables! ¡Gracias! ¡Gracias con el sol, con las nubes y con la lluvia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vengan! 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 C Yepalo! ¡Vengan! ¡Questa parte inicial es feste, tallo! ¡Vengan! Men dices, tallo! ¡Vengan, tallo, tallo, tallo! ¡Vengan piede ivato y lado! ¡�eremosbir olho ahí. La mediterránea, salto de 3 metros, salto de 4 metros en mediterránea, 3 palabras para la mediterránea. Atención a esto, porque el organizador de Mediterranean Epic es muy amigo mío, Héctor, Mediterranean Epic es muy técnica, pero no es dura. Hay que limpiar mucho la lente de la GoPro, todo el rato. ¿Cómo usas los frenos en estas situaciones? ¿Cómo gestas el freno? Normalmente es como... El freno, más o menos, es como la curva, el vértice y es como hasta aquí, más o menos, con los dos frenos. Con los dos. Y después de aquí hasta el vértice solo con el de atrás. Entonces el freno de atrás es como que nos ayuda y nos coloca hacia dentro de la curva. Ok. Pero no siempre es correcto, no siempre. Cuando hay estas curvas largas... Solo freno de atrás sin bloquear, sin bloquear. Solo ayudando un poquito y la bici se coloca hacia la curva. Ok. Si tienes un problema y la rueda delantera pierde adherencia, si no frenas delante es más fácil hacer. ¡Cling! Más si frenas... ¡Pum! Ok. Moltes Ufa! Ufa! Yuuuh! ¡Ufaa! ¡De Line! ¡De Line! Ahí está… ¡Sí, qué pan så One more time. Sí, sí. Yes, thank you. Complimenti. Be water, my friend. This year we didn't let it flow. No, no. No, no. No, no. No mires aquí. Mira el espacio que tienes para frenar la bici adelante. Eso del cartel, ¿lo vas? Repite. Sí. No tocas el freno delantero en medio. Hoy todavía menos porque está todavía más liso. El pedal de los huevos. Has entrado muy despacio y abajo. No, quítale peso a la bici. El momento que pasas le quitas peso a la bici. Pero me levanto. O sea, ¿cómo debes quitar peso? Tienes que flotar. Obstáculo. Súper, súper, súper liso. Además de piedra. Nunca vemos aquí. Siempre vemos la zona donde vamos a parar. ¿Hay zona de seguridad para parar? Podemos hacerlo. Ok. Segundo paso. Cuando llegamos aquí, intentamos flotar para quitarle peso aquí. Y cuando la bicicleta cae donde ya hay grip, entonces frenamos. Ok. Hazlo de nuevo. Al lío. Ya está. De pie. Mamma mía. ¡Bomba! Perfectamente que no has tocado el freno delantero. Esa es la sensación que hay que tener siempre. ¿Sabes lo que he notado mucha diferencia? He notado mucha diferencia en el levantar el peso, tío. Lo que has dicho de levantar y luego aterrizar. Como el que quitas el peso de la bici es muy bueno. Y lo tienes que ver en el vídeo. ¿Cuánto era la matrícula de la escuela, Milton Ramos? ¿Cuánto es el metro? ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 5 kilómetros por medio día, ¿dónde pensaste de estar? ¡Mister, hay llena llena! ¿Lena llena llena llena? Si no quieres llena llena llena, te vas a jugar a basquet, así no te vas a bañar. Si quieres ir en bicicleta, Y te prende la piogia, el freddo, la neve, el vento, la fame, la sedia... ¿Cazito tuoi? ¿Puedes pedalar? ¿Cómo es el italiano? El caballito Caballito no, caballito ¿No? ¿Como se puede despegar los lichens? ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Estoy aquí! ¡No te vayas! ¡Esto es el ritmo bueno! ¡Cabrón! Cuenta kilómetros, dos por hora Tito de Milton El caba Milton ¡Gracias! ¡Esto es el ritmo bueno! ¡Maldita, Milton! ¡Cabrón! 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 ¿Cuánto es grande el panino? 2 metros Primero 2 metros y medio 2 metros y medio 2 metros y medio 6 metros También para este momento ¡Robbie! Si reparte Allora, carichiamo el van E tagliamo, no se puede decir que tagliamo 10 km Tagliamo 10 km E praticamente repartiamo Filippo invece debe trovare dei gradi Simone, bike park Y aquí un bambino felice ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. ¡Madre mía! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Voy! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Hacemoslas! ¡Vamos! ¡Es que es increíble! ¡Sí! ¡Todos los santos somos sanos! ¡Prendan los motores que no vamos! ¡Ahí todos los días son de verano! ¡Aquí todos los días son de verano! ¡Qué asco! ¡Vamos a darle caliente! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Ci vediamo! En el próximo episodio... ¡Espera! ¡No partite! ¡Oh! ¡Bucato! ¡Mamma mia! ¡Qué spettacolo! ¡Viene Antonio! ¡Está girando! ¡Bip-pita! ¡Que me pioggi! ¡Porque cuando fai la bip-pita! ¡Ah! ¡Bip-pita! ¡Oh! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡O-e-o-e-o-e-o-e-o-e-o-e! ¡Vale! Entonces... parte 2 de cómo quitarle el ruido, el sonido a un disco de freno puta bocina es súper fácil sujeta vienes aquí y como si fueras un guarrenete, un cochinillo coges barro y le haces un esfolio esfolio, esfolio esfolio, esfolio, esfolio esfolio ok y normalmente ya valdría lo vamos a hacer en parado frena frena poquito poquito, poquito, poquito poquito, poquito el barro se pone por todo el disco y habéis visto antes cómo sonaba voy a ir hasta el árbol voy a volver y el sonido habrá desaparecido voy frenando voy frenando voy frenando para que el barro llegue a todo el disco y a toda la pastilla y y ya no suena buena os ha gustado? mucho yo pensaba que fue como lo de la hortica os ha gustado? buenísimo flip yo lo tengo también pero hubiera sido muy gracioso que fuera toda una troleada y que hubiera hecho muy buena muy buena ¿cuánto he ahorrado en limpia discos? joder y en tranquilidad mental que te quieres suicidar cuando empiezas a sonar eso